Y ahora empieza, se canché muy bien, ahora sí, antes de continuar, quiero que por favor le ganemos el feliz cumpleaños del presidente del club, José Lu, feliz, bueno, vamos a José Lu, que fue bueno, campo, acá está bien, dice, ok, vamos, ¿quién sabe cantar? Yo, muy bien, ¿que nos está feliz? Muy bien, ¿qué tal señorita, entonces? Todos, ¿eh? Están los líderes. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, José Lu, feliz, José Lu, feliz, ok. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla José Lu, que nos cumpla muy feliz. Les quiero, no me dais emociones que todos siguen cantando, los quiero. Muy bien, hoy que se vengan un tema, y vamos a dedicarse también a Junio, porque ella también quiere estar presente, para todos, ¿para qué más? Para más. ¿De eso mucho más? Vamos a dedicarse, nos voy a ir a orar. Esperemos a los bailaristas acompañándonos esta noche. Que nos hagan re aguante. A ver.